¡Bienvenido a los árboles de México! ¡Bienvenido a los árboles de México! Yo me voy, me iré muy de mañanita para agarrar buen lugar Llevaré a mis chaditos, me llevaré a mi mujer Para no afectar la bolsa, llevaremos que comer ¡Bienvenido a los árboles de México! 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 ¡Bienvenido a los árboles de México!